La exposición gastronómica y artesanal de nuestros amigos originarios de Oaxaca cumple una década de visitas sin interrumpidas a la frontera y antes de retirarse nos comparten una invitación muy especial. Cumpliendo 10 años visitando nuestra frontera, los artesanos oaxaqueños ya están en la Plaza Miguel Hidalgo, en su último punto de su gira por Sonora. El 27 de abril se van, pero antes esperan que la comunidad de ambos lados de la frontera conozcan sobre la vasta cultura de Oaxaca. Otra vez aquí en la ciudad de Nogales, con la exposición artesanal y gastronómica del Estado de Oaxaca. Como usted mismo dice, cada año la traemos. Y pues invitando a toda la gente a que venga a visitarnos, estamos en horarios de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vamos a estar hasta el 27 de abril en la Plaza de la Miguel Hidalgo, aquí sobre la avenida Boregón. ¿Cuál es la expectativa de Nogales en este tiempo que van a estar? Pues siempre la respuesta de las personas es positiva, mucha gente nos viene a visitar, gente del otro lado, paisanos que viven al otro lado, gente que le gusta la artesanía o productos de comida también. Entonces, pues se la pasan bien, viene mucha gente y pues siempre con la expectativa de que todo esté bien y que la gente se salga satisfecha. Si bien tienen mucho tiempo visitando nuestra ciudad, afirma el representante del grupo que en esta gira se tienen más que ofrecer a la comunidad. La exposición ahorita es un poquito más amplia, vienen más compañeros con otros productos, hay algunos que son como pan que se prepara en la plaza o plaquitas con los nombres de las personas, vienen dos cocinas para que la gente venga a degustar también lo que son los platillos de Oaxaca, lo que es las trayudas, el mole, las enmoladas, los tamales de Oaxaca. Entonces, por eso también viene un poquito más amplia la exposición y detallitos como vete de libros, de pulseras, de ropa, de manteles, de alebrijes, de barro, todo lo que es la artesanía tradicional del Estado. ¿Cuánta gente viene con ustedes en esta feria? Pues alrededor de 30, 35 personas son las que conforman la agrupación y son las que vienen ahorita exponiendo sus productos y comercializándolos también. La comida, las artesanías, la ropa bordada, la nieve, las bebidas tradicionales, en fin, hay grandes atractivos por lo que se invita a los nogalenses a aprovechar este mes para que conozcan y disfruten la grandeza de Oaxaca. Visitamos varias ciudades del Estado de Sonora y llegamos hasta el Estado de Baja California, entonces es una organización que se hace para que se toquen varios puntos de estos estados y pues ya redondearlo, ¿no? Sobre todo con la expectativa de que la gente también aproveche y se comercialicen los productos, ¿no? ¿Una invitación a los nogalenses para que... Claro, la invitación como siempre es cordial y es muy afectuosa para la gente que nos acompaña cada año y más en esa temporada que el clima todavía está muy rico, está muy agradable para que salgan y les ganan a degustar la nieve, los dulces, la comida. Con imágenes de Carlos Reyes para el canal de las noticias, Claudia Gómez.